Amigos, ¿qué tal están? Soy Gustavo VII desde Los Ángeles, transmitiendo a través de Radio Centroamérica, de mi canal y de muchos más canales. Este día es muy especial para mí. Estoy aquí con mi amigo Hugo Donis, quien está celebrando la décima primera entrega de los premios Flash LA. Sí, Flash LA, me acuerdo Hugo, es un sueño tuyo que empezaste en el Salvador y pues sí, te ha llevado toda tu historia. Y definitivamente me alegra de que sigas con ese entusiasmo de estar activo, que es muy importante para nosotros. Contame cómo te ha ido en estos años de pandemia, cómo es que decidiste hacer este evento ahora aquí, donde todos regresamos a hacer nuestras cosas. Fíjate que siempre para hacer los premios Flash, el problema era local. Yo había venido aquí a muchos lugares y dije algún día, lo voy a hacer aquí algún día, pero por cuestiones de que hay que tomar cursos y todas esas cosas. Y venir acá a dar discursos, pero ahora me puso Dios un ángel y por primera vez se me va a hacer mi sueño realidad, hacer los premios Flash en el Salvador y yo quería. Imagínate qué más puedo pedir. Qué bueno, no, definitivamente es un sacrificio hacer los eventos aquí, lo sabré yo. Se gasta dinero, se gasta tiempo, se gasta, pues hay que invertir, ¿verdad? Pero me da mucho gusto Hugo, porque a través del tiempo uno va a mejorar su trabajo. Yo en verdad te felicito. Gracias. ¿Verdad? Y quise venir porque hace unos años yo fui reconocido por Hugo, me dio un premio especial. Que incluso, ¿te acuerdas que no llegué porque cambiaste la fecha? Pero yo mandé mis emisarios y recibieron mi premio. No es que Gustavo nunca andas solo, yo no sé cómo me haces, pero siempre, 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 siempre andas acompañado. Te felicito. Sí. Pero también quiero felicitarte porque acabas de salir de este mitote, tú acabas de salir y sabes lo que significa esa adrenalina, esos nervios. Así que tú me entiendes ahorita cómo me siento, pero aparte de lo nervioso, estoy feliz, feliz, feliz. Es que es una satisfacción para nosotros como productores. Hugo ha luchado muchos años con lo que hace y eso es lo que yo le admiro a él, incluso yo a lo reconocí también, pero ahora hablemos. De los reconocimientos, veo que te vas a desquitar del tiempo que no hiciste esto. Hoy este... ¿Es una entrega de cuánto? Hoy hay presupuesto. Hay presupuesto, mira. Este, tenemos un trofeo para todos los nominados y ganadores. Tenemos aquí este, certificados para todo el staff y toda la gente que me causó. Que te ha ayudado. Y tenemos medallas para todo el talento y también para los presentadores. Así que, pues, nos fuimos de bolsa. Este, gracias a Dios, este, tenemos un buen trabajito porque tú sabes que no hay gente que nos da dinero que sale de nuestra bolsa, pero estamos felices. Sí, está bueno. Pues, te felicito. Deseo que todo sea un éxito. Hugo Donis es un salvadoreño. La verdad, un orgullo salvadoreño. Y no dudo que el evento de hoy va a estar muy bonito, va a estar muy alegre. Lo importante es que ya hay gente aquí acompañándonos. No, ni han pesado. Ni siquiera. Este es mi problema. O sea, no hay gente ni han pesado y yo creo que no vas a entrar tu alentro. Y tú, aquí hay capacidad. Hay restricciones. Y me pasó a mí también. Pero muchos se quedan ahí afuera. Mientras salen los de aquí, entran otros. Y no te preocupes de eso. Que se carguen los que están afuera. Vos adelante con tu programa. Disfrutar el show. Y que todo te salga bien. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Gustavo. Muchos años más de aniversario. Gracias, gracias. Bye. Hasta pronto, amigos.